Estados Unidos solicitaba a Honduras en extradición al presidente, expresidente Juan Orlando Hernández se recuerdan que en un video anterior yo les había dicho que era cuestión de horas para esperar que Estados Unidos solicitara esta extradición puesto que Juan Orlando Hernández se encuentra en Nicaragua porque se rumora que tenga una nueva identidad, una nueva nacionalidad como nicaragüense y haya renunciado a la nacionalidad hondureña este tipo es astuto y recuérdense que como se firmó como diputado para el parlamento centroamericano se supone que allí no lo van a poder extraditar era cuestión de horas señores y por acá está el video donde la residencial donde se encuentra ya está rodeada lo que está usted viendo en pantalla son imágenes que nos llegan en este momento de lo que ocurre en la colonia San Ignacio presencia policial y militar la colonia San Ignacio es en donde se encuentra la residencia de hecho están en las inmediaciones de la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández le repito son imágenes de hace tan solo unos minutos hay presencia policial y militar en la colonia San Ignacio en los alrededores de lo que se conoce o se tiene registro es la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández que es lo que está ocurriendo no le puedo decir si es solamente un operativo de vigilancia o si ya la Corte Suprema de Justicia de Honduras pues ha manifestado ha manifestado alguna respuesta en concreto a esta solicitud formal de arresto provisional que viene de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional con el propósito de la extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández el expresidente como puede ver usted en las imágenes se muestra claramente la presencia policial y militar en la colonia San Ignacio en los alrededores de lo que se entiende o se conoce como la residencia del expresidente solicitado en la extradición Juan Orlando que bonito, que bonito esta es una buena noticia para Honduras porque este es un proceso señores de toda la red de narcotraficantes incluyendo desde la mera cabeza el presidente todos están coludidos con el narcotráfico así que es cuestión de horas para ir viendo cada detalle y a quien van pidiendo a quien van pidiendo en secuencia porque después de él faltan otros más señores está Najera Ricardo Álvarez Manuel Zelaya que es el esposo de la actual presidenta Xiomara el expresidente Porfirio Lobo Sosa se menciona un sin número el de los chocoyos Rivera se menciona una infinidad otro que es el expresidente del congreso Oliva así que señores hay que estar pendiente de las noticias para ir viendo a quien se van llevando pero lo más importante ahorita es esta rata que está por acá que se la van a llevar